Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regale tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y su brillo es que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que se termine dando cuenta Que se termine en solo un momento de la historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Te voy a amar sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá